La representante de las trabajadoras sindicalistas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo dio a conocer que estarían pidiendo la salida del jefe del área de recursos humanos, John Vega Sánchez, por no solucionar ni el 10% de su pliego de reclamos. Estamos nosotros considerando que la oficina de recursos humanos no está funcionando como debería ser. Hay una serie de falencias, una serie de problemas y que definitivamente nosotros le vamos a pedir al señor alcalde tome una decisión de una vez por todas, porque no podemos permitir este tipo de intransigencia. Si nosotros estamos demostrando que el descuento de las retenciones sindicales debe ser por planilla, yo no sé cuál es el problema que tiene este señor, más aún si es abogado. Mencionó que nadie quiere escuchar ni atender sus pedidos sindicales, por lo tanto no tienen otra opción que recurrir al alcalde David Cornejo Chinguel para que brinde una pronta solución, puesto que no pueden recurrir a ningún tipo de ayuda económica como los descuentos. Por un tema de atentado contra la libertad sindical, nosotros tenemos problemas ahorita porque no se nos quiere atender lo que son los descuentos sindicales y eso realmente nos generaría problemas a la organización, toda vez que nosotros tenemos convenios con casas comerciales, con ópticas, con clínicas dentales, con el súper y con otras organizaciones, además juntas de canasta navideña, préstamos a los afiliados y eso realmente se descuenta en forma mensual por planillas, porque hay convenios colectivos sobre el particular. Por último recalcó que el funcionario de recursos humanos quiere pasar sobre los derechos del sindicato y eso no lo van a permitir de ninguna manera. El funcionario es el que se está negando a atender esta solicitud que le hacemos mensualmente en base a convenios colectivos, lo que nosotros estamos incómodos es porque se nota un claro deseo de afectar lo que son los convenios colectivos y eso nosotros como trabajadores no lo vamos a permitir, no hay antecedentes de esto. Gracias. 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 Gracias.